Del día lunes que se supo la noticia de que íbamos a estar en Palosanto y Potrero Norte, ya estuvimos en las reuniones, fuimos a la escuela, vimos cada salón, elegimos para prótesis sobre todo y para odontología, que necesitan agua, lo más cercano a una red de agua para poder instalarla. ¿Encuentran eso en las escuelas, las infraestructuras escolares están preparadas? Todas las escuelas están preparadas y nosotros como manejamos todo a nivel interinstitucional, tenemos un buen grupo armado, por ejemplo, la gente del SPAP es la que nos conecta el agua para poder tener en el aula, la gente de obras públicas es la que nos conecta bien la parte eléctrica para que funcionen los sillones portátiles, es un equipo de trabajo bien, bien aceitado y que viene funcionando hace muchos años. Esta es la última entrega que queda, después ya sería Palosanto. Claro, con la entrega de hoy culminamos todos los operativos previos y ya nos queda a partir del sábado la toma de impresión en los operativos y continuaremos después en las semanas subsiguientes.